¡Mamá! ¡Mamá! ¡Yo sin Bieber! ¡Yo sin Bieber! ¡Vino a Monterrey! ¡Va a venir! ¡Qué bueno, hija! ¡Qué gusto me da! Mamá, tengo que conseguir un boletero. Tengo que ir a verlo, por favor. Rosaura, Rosaura, hija. Yo no tengo mucho dinero. Todo el dinerito que me cae lo estoy ahorrando para tu fiesta de 15, hija. Pues me das el dinero de mi fiesta de 15. Es más, ya no quiero la fiesta. Más deseo ver a mi amorcito. ¡Yo estoy en Bieber! ¡Por favor, mamá! Tengo que verlo. ¡Lo amo! Pero, hija, está bien. El dinero lo estoy ahorrando para lo que tú quieras. Si ahora lo que quieres es ir a ver a Justin Bieber en lugar de tu fiesta, yo te apoyo, mi vida. ¿Cuándo hay que ir a comprar el boleto? Este viernes, mamá, pero tenemos que ser de las primeras para tenerlo, ¿ya? Sí, hija, sí, está bien. Yo te voy a llevar. Y te voy a apoyar para que compras tus sueños de ver a tu novio y a Justin. ¡Ay, mamá! ¡Eres la mejor! ¡Oh! ¡Justin! ¡Te amo! ¡Ay, mamá! ¡Justine, mi mamá viene a Monterrey! ¡Justine, mi mamá viene a Monterrey! ¡Mamá, Justin, mi mamá viene a Abuelita! ¡Yo tengo que estar ahí! ¡Mamá, tengo que ir al concierto, por favor, mamá! ¡Ay, abuelita, viene Justin Bieber! ¡Ay, sí! ¡Ay, hija! No sé si puedas ir. No tenemos dinero y hay mucho más.